Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Parte de los anexos en el estado se han convertido en semilleros de la delincuencia organizada debido a que pertenecen a grupos criminales. Reconoció el Secretario de Seguridad Pública en Guanajuato, Álvar Cabeza de Baca Pendini. En una reunión con diputados locales fue cuestionado sobre el estado que guardan los centros de rehabilitación, los cuales han sido atacados en recientes meses por parte de organizaciones delictivas. Cabeza de Baca Pendini comentó que incluso se desconoce cuál sea el método y las sustancias médicas que se utilizan dentro de los centros de rehabilitación para tratar a los jóvenes que se encuentran en ello. El secretario reveló también que varios de los anexos en la entidad son semilleros de la delincuencia organizada, porque pertenecen a los grupos delictivos. Ya lo dice el sabio y conocido refrán. El que siembra vientos, cosecha tempestades. El 95% de los contagios en Irapuato son por transmisión comunitaria. Cuídate dentro y fuera de casa. Más unidos, más fuertes. Gobierno Municipal 2018-2021 Esta semana el estado de Guanajuato cerró por encima de los 400 contagios diarios al registrar este viernes 406 nuevos pacientes que dieron positivo a COVID-19. La suma total de casos es de 7.997 acumulados. De estos, 7.842 son por transmisión comunitaria, 2.206 personas aún están consideradas como sospechosos y en espera de su confirmación. También se registraron 16 defunciones más en la entidad y con estas suman ya 487 pérdidas humanas ante el coronavirus. Los comerciantes y vendedores ambulantes instalados a lo largo del primer cuadro de la ciudad de León no podrán incorporarse a sus negocios hasta que el semáforo de reactivación cambie de color. Lo anterior lo señaló Fabricio Ibarra, director de Comercio y Consumo, al ser consultado sobre el reclamo de los comerciantes y su desempleo a casi tres meses de permanecer bajo confinamiento. Los comerciantes y vendedores del primer cuadro de la ciudad llevan casi tres meses sin vender en la plaza principal, pues con la llegada de la cuarentena el centro histórico y su explanada fueron cerrados. Hoy la autoridad quitó los cercos que evitaban el ingreso en 10 accesos de la zona centro, sin embargo, este se mantendrá en el jardín principal. Disfruta tu fin de semana y quédate en casa mientras nosotros te mantenemos informados a través del portal y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales. Si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.